Hola, hola, qué tal amigos del fútbol, hinchas azules, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, bienvenidos un día más a Rincón Embajador con toda la información, actualidad y novedades de Millonarios Fútbol Club. Antes de iniciar, como siempre, no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de las novedades que tenemos para todos ustedes día tras día aquí en Rincón Embajador. El espacio de los hinchas azules en las redes sociales, estamos subiendo todos los días novedades, actualizaciones en este mercado de fichajes de Millonarios Fútbol Club, así que suscríbase, active la campanita de notificaciones, deje su me gusta en este video para no perderse ninguna de todas las novedades que tenemos para ustedes aquí en Rincón Embajador y recuerden que me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, el link está en la descripción, está en el primer comentario y ustedes también lo están viendo ahí en pantalla, por allí también estamos generando contenido, por allí también estamos interactuando con todos ustedes y a todas las personas que me sigan en Instagram, las estamos saludando en los videos, así que en esta oportunidad un gran saludo para Johan González, Julián Montañez, Juan Sebastián Castro, Lucho López, Omar Patiño, Juan Diego Toro, que me han seguido en mi cuenta de Instagram. Muchísimas gracias por apoyar, por seguirme y ya saben, si ustedes quieren estar más enterados y tener más contenido de Millonarios y del fútbol en general, vaya a seguirme en Instagram, link en la descripción y en el primer comentario también está aquí abajito y van a aparecer aquí abajito sus nombres si usted me sigue en Instagram. Bueno señores, empezamos ahora sí con toda la información del día de hoy. Hoy arrancamos con Córdoba, John Emerson Córdoba, el extremo proveniente de Atlético Bucaramanga, quien ya se encuentra en Bogotá y Guillo Arango nos cuenta que ya se realizó exámenes médicos el día de hoy y los completará el martes, una vez los apruebe, firmará su contrato con Millonarios. Hoy se hizo una parte de los exámenes, la otra parte será el próximo martes y allí entonces firmará contrato con el embajador. Es otro de los refuerzos con los que ya se cierra el mercado de fichajes, ya Millonarios no va a hacer más contrataciones, ya no va a tener más inclusiones en su nómina, recordemos los fichajes que Millonarios tiene para este mercado de fichajes, valga la redundancia. Radamel Falcao García, el primero y pues digamos que el top. Félix Cherrupí, el jugador proveniente de Envigado Fútbol Club. Daniel Mantilla, que viene de Atlético Nacional. John Emerson Córdoba, el extremo proveniente de Atlético Bucaramanga. Nos falta Giovanni Welch, el panameño y falta uno, se me escapa uno en este momento. Tenemos a Falcao, Daniel Mantilla, Pelix Cherrupí, John Emerson Córdoba, Giovanni Welch y nos falta uno, nos falta un refuerzo que en este momento se me está escapando porque son seis los refuerzos que tuvo Millonarios para... Ah, bueno, y Juan José Ramírez, perdón, Juan José Ramírez. Ese es el otro nombre que se me estaba escapando. Entonces, Falcao, Félix Cherrupí, Daniel Mantilla, Giovanni Welch, John Emerson Córdoba y Juan José Ramírez. Los seis nombres con los que Millonarios cierra el mercado de fichajes, ya está entrenando con el grupo Félix Cherrupí, Juan José Ramírez ya también está en Bogotá y ya se unió a entrenamientos, falta que los anuncien oficialmente. Estamos a la espera porque ya incluso por ahí hay una foto de Félix Cherrupí con la indumentaria de entrenamiento del club, pero no lo han oficializado a ningún refuerzo aparte de Ramel Falcao García. Esperemos a ver si la próxima semana oficializan los refuerzos. Pero por ahora entonces, John Emerson Córdoba ya está en Bogotá, ya realizó la primera parte de los exámenes médicos y los completará el próximo martes y apenas esto ocurra, firmará contrato. ¿Qué les parece amigos? ¿Qué opinan de la llegada entonces de John Emerson Córdoba proveniente de Atlético Bucaramanga? Los leo en la cajita de comentarios. Por otro lado, hay una nueva baja. Ya veníamos hablando de esta salida. Larry Vázquez se va para Atlético Bucaramanga. Larry Vázquez sale de Millonarios, se va para Atlético Bucaramanga. Logró acordar con el club lo que le quedaba de contrato, que me parece que era un año, si no estoy mal. Y se va para Atlético Bucaramanga. Larry Vázquez. El volante de contención que nos dio prácticamente la estrella 16 frente a Atlético Nacional, en ese penal tan recordado por todos, sale entonces de Millonarios e irá al Atlético Bucaramanga. No hay nada oficial todavía por parte del club, pero ya es noticia, ya es una realidad. Larry Vázquez irá de Millonarios a Atlético Bucaramanga. Bueno, a Larry Vázquez nada más que agradecerle. No hay nada más que decirle gracias a él por su contribución a esa estrella 16, por ayudarnos también a ganar otros títulos que ganó Millonarios en su estadía aquí. Realmente solo agradecimientos para Larry Vázquez y desearle lo mejor, desearle muchos éxitos al jugador en su estadía ahora en Atlético Bucaramanga. Ojalá le vaya muy bien y muchos éxitos para Larry Vázquez. Todo un caballero del fútbol también, un buen jugador con mucho potencial todavía. Y ojalá le vaya muy, muy bien a Larry Vázquez, que va entonces para el Atlético Bucaramanga. Y bueno, la verdad, agradecimientos solamente para el jugador. Y por otro lado, el Deportivo Pereira oficializó el día de ayer a Júber Quiñones. El jugador canterano de Millonarios, 21 años, que realmente nunca se pudo adaptar al 100% en el equipo profesional. Tuvo buenos partidos, tuvo buenos momentos, pero nunca terminó su adaptación al 100%. Ahora irá entonces al Deportivo Pereira. Al Deportivo Pereira Júber Quiñones, otro de los jugadores al que le damos las gracias por su aporte. Y esperamos tenga muchos éxitos en el Deportivo Pereira. Un jugador todavía joven, un jugador que tiene potencial, tiene talento. Le dimos las capacidades y ojalá le vaya muy bien ahora en el Deportivo Pereira. Muchas gracias también a Júber Quiñones, otra de las bajas entonces que suma Millonarios para la siguiente temporada. Así que gracias y éxitos a Júber Quiñones. Ahora jugará en el Deportivo Pereira en la siguiente temporada. Y bueno amigos, para finalizar, recordarles que el equipo femenino continúa en competencia, continúa en acción el día de mañana a las 4pm. Jugará partido frente al Deportivo Cali. Partido importante para ellas porque está complicada su clasificación a la final en ese cuadrangular. Así que si tienen la oportunidad, apóyela. Si tienen la oportunidad y poder el partido que los están dando a través de YouTube. Presentes, ahí alentando y apoyando a las embajadoras. Éxitos para ellas y ojalá ganen el día de mañana a 4pm partido de Millonarios Fútbol Club femenino. Bueno amigos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, como siempre, no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de las novedades que tenemos para todos ustedes aquí. En Rincón Embajador, el espacio de los hinchas azules en las redes sociales. Recuerden también seguirme en Instagram. Link en la descripción, en el primer comentario y lo están viendo en pantalla. Serán saludados en los videos y aparecerán aquí abajito. Nos vemos amigos en una próxima ocasión. Chao, chao, hinchas embajadores.